Hola gente de Bravísimo, yo soy Diego Camargo y mientras ustedes están en sus casas pasándola rico y viendo Bravísimo yo estoy aquí trabajando porque hoy estamos celebrando el cumpleaños de Walt Disney y qué forma mejor de hacerlo que recordando algunas de las cosas más interesantes de su excitante vida, jejeje, bienvenidos Walt Disney nació el 5 de diciembre del año 1901 en Chicago, Estados Unidos fue un empresario, animador, guionista, actor de voz y productor de cine pionero de la industria de la animación estadounidense que introdujo novedades en la producción de los dibujos animados y Don Walt era hijo de un señor que se llamaba Elias Disney que era canadiense, hijo de irlandeses y su mamá se llamaba Flora Cole que era una estadounidense, hija de alemanes y de ingleses y era el cuarto de cinco hermanos en total, que eran Everett, Raymond, Roy, luego venía Walter y luego venía la más chiquita que se llamaba Ruth, era mucha gente, no, es que no tenían televisión en esa época entonces así pasaba en el tiempo En 1906 cuando apenas tenía cinco años, su familia se mudó a la granja que su hermano Roy había comprado en Missouri y allí desarrolló su amor por el dibujo además tuvo la oportunidad de estudiar en varias academias de arte en su ciudad natal Chicago y en Kansas pero resulta que decidió salirse de los estudios porque quería meterse en el ejército enlistarse para ir a pelear en la primera guerra mundial lo que pasa es que era menor de edad y no lo dejaron En el año 1923 comenzó a producir dibujos animados en Hollywood con su hermano Roy Disney y entre 1926 y 1928 realizó una serie de dibujos para Universal Pictures Luego vino Steamboat Willie que fue una producción en la que hizo su aparición por primera vez uno de los personajes íconos de Walt Disney que era el ratón Mickey Mouse o sea el ratón Mickey porque el ratón Mickey Mouse es decir mouse dos veces eso es lo que en inglés es mejor dicho, apareció Mickey y además Walt Disney le puso su voz a Mickey desde 1928 hasta 1947 y ese corto en particular marcó la historia porque fue el primer corto con sonido animado de Estados Unidos ya había conseguido introducir el sonido en el mundo de los dibujos y con árboles y flores consiguió que los dibujos animados tuvieran color ya lo tenía todo para crear la primera película de dibujos animados de la historia y esta fue Blanca Nieves y los Siete Enanitos en 1955 se abrió Disneylandia que tuvo un tremendo éxito y se convirtió en un foco turístico siendo uno de los parques de diversiones más famosos del mundo en Disney también se rodaron documentales e hicieron películas con actores reales como Mary Poppins no hay que decir que las películas más famosas de Walt Disney que tenemos todos en la cabeza pues siguen marcando la historia particularmente estaba por ejemplo Peter Pan, estaba la leyenda en Berlín que se llamaba La Espada en la Piedra, estaba Aladino, Pocahontas, El Rey León en el año 1966 Walt Disney muere en California a los 65 años a consecuencia de un cáncer de pulmón su cuerpo fue incinerado y sus cenizas puestas en el cementerio Forest Lawn Memorial Park de Glendale, California y bueno gente este fue mi paseo con ustedes por la vida y obra de Walt Disney espero que se lo hayan gozado así como cada vez que vemos sus películas nos las gozamos todos porque nos permiten volver a ser niños, volver a reírnos de nosotros mismos y de todo lo que pasa en el mundo que sigue siendo mágico gracias a él nos vemos la próxima, cuídense mucho, pasen un feliz fin de semana yo soy Diego Camargo y síganme en redes sociales arroba al Diego Camargo en Instagram y en Twitter y ya, chao, nos vemos y ya, chao, nos vemos